La Luna, el único satélite natural de la Tierra, ha servido a la humanidad durante milenios. Aquí te comparto 12 datos curiosos que quizá no conocías sobre este enigmático cuerpo celeste. 1. Existen varias teorías sobre cómo se formó la Luna, pero la más aceptada es la teoría del gran impacto. Según esta teoría, un objeto del tamaño de Marte, conocido como Tella, colisionó con la Tierra hace unos 4.5 mil millones de años. Esta colisión habría lanzado material que eventualmente se agrupó y formó la Luna. 2. Aunque durante mucho tiempo se pensó que la Luna era completamente seca, recientes misiones y estudios han detectado agua en su superficie. El agua se encuentra principalmente como hielo en las sombras permanentes de cráteres cerca de los polos lunares. Y también se ha identificado agua molecular en la superficie lunar expuesta al Sol. 3. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera ni condiciones meteorológicas que alteren su superficie. Esto significa que las huellas de los astronautas y las marcas dejadas por las misiones espaciales podrían permanecer intactas durante millones de años. 4. Cada año, la Luna se aleja de la Tierra aproximadamente 3.8 centímetros. Este fenómeno ocurre debido a las interacciones gravitacionales entre la Tierra y la Luna, que también causan las mareas. Eventualmente, este alejamiento afectará la duración de los días en la Tierra, haciéndolos gradualmente más largos. 5. La Luna experimenta variaciones extremas en su temperatura. Durante el día, la superficie puede alcanzar hasta 127 grados Celsius, mientras que en la noche puede descender a menos 173 grados Celsius. Estas variaciones radicales se deben a la falta de atmósfera para moderar las temperaturas. 6. La Luna está sincronizada con la Tierra, de tal manera que siempre muestra la misma cara hacia nuestro planeta. Este fenómeno, conocido como rotación sincrónica, ocurre porque el tiempo que la Luna tarda en girar sobre su propio eje, es el mismo que tarda en orbitar la Tierra. 7. El otro lado, a menudo llamado el lado oscuro de la Luna, no es más oscuro que el visible, simplemente es menos conocido. 7. Aunque la mayoría de los planetas en nuestro sistema solar tienen varias lunas, la Tierra solo tiene una. 8. Esto es bastante inusual comparado con gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, que tienen docenas de lunas. 8. Las fases de la Luna ocurren debido a la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol, cambiando la parte iluminada que podemos ver desde nuestro planeta. 9. Este ciclo desde luna nueva hasta luna llena, dura aproximadamente 29.5 días. 9. Los eclipses lunar y solar ocurren debido a la alineación precisa de la Tierra, la Luna y el Sol. 10. Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra sobre la Luna. 11. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz del Sol. 10. Aunque la Luna es el único satélite natural permanente de la Tierra, a veces se reportan minilunas o asteroides temporales que son capturados por la gravedad de la Tierra y eventualmente se desvían de nuevo al espacio. 11. Existe un término relacionado con la Luna, conocido como Luna de las Cosechas. 11. Este se refiere a la Luna llena que ocurre más cercana al equinoccio de otoño. 11. Antes de la electricidad, la luz de esta Luna ayudaba a los agricultores a trabajar en el campo más allá del atardecer. 12. La Luna es el único cuerpo celeste que puede ocultar completamente el Sol, visto desde la Tierra, causando un eclipse solar. 13. Esto ocurre porque, a pesar de ser 400 veces más pequeña que el Sol, está 400 veces más cerca de la Tierra, lo que hace que ambos cuerpos parezcan del mismo tamaño en el cielo. 14. Estos datos no solo aumentan nuestro conocimiento sobre la Luna, sino que también amplían nuestra comprensión del universo y nuestro lugar dentro de él, alimentando nuestra curiosidad y el deseo de explorar más allá de nuestro planeta. 14. Es todo por hoy. Si tienes otro dato sobre la Luna, deja un comentario. Si te gustó el video, puedes darle like y compartir. Suscríbete y activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!